Ya no sé si somos amigos Hace frío y no tengo abrigo Me prometí que no te iba a esperar Que no podía más, no puedo más A veces pienso que esto es humillar Si no vas a apreciar Que te niegas todo lo que tengo Estoy buscando una oportunidad Tengo paciencia, te voy a esperar Si ella habla de felicidad Yo estoy hablándote de algo más Acércate un poco, tengo frío Déjate mirar y toma todo lo que tengo Úsame para lo que quieras Date cuenta que un cuerpo espera Ya tengo un límite y se va a quebrar Lo poco y nada que nos queda ya Dile que no entiende de amistad Cállate un poco y piensa Que quieres primero Estoy buscando una oportunidad Tengo paciencia, te voy a esperar Si ella habla de felicidad Si ella habla de felicidad Yo estoy hablándote de algo más Acércate un poco, tengo frío Déjate mirar y toma todo lo que tengo Nadie te obliga a nada, no es verdad Son tus ideas, tienes que soltarlas No hay más sombra, solo tú y yo Lo has querido hace tiempo Reconocer el calor Estoy buscando una oportunidad Tengo paciencia, te voy a esperar Estoy buscando una oportunidad Ya tengo paciencia, te voy a esperar No hay más que hacer